Música Salimos de Coruña, corriendo a cerrores Salimos de Coruña, corriendo a cerrores Que pasar por la maraola, si queremos los pillores Que pasar por la maraola, si queremos los pillores Nos comenzaron con las tupas a brindar, nos marcharon Nos comenzaron con las tupas a brindar, nos marcharon O que os ha comido, que a una bella con la cara O que os ha comido, que a una bella con la cara Salimos de Coruña, corriendo a cerrores Que más consigue a ser castellano Pues que no llega, no te va a morir Y nos tirando, socava a cor Echamos de Coruña, corriendo a cerrores Que más consigue a ser castellano Pues que no llega, no te va a morir Y nos tirando, socava a cor Aplausos 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 Gracias por ver el video.